Buenas noches a todos, Rueda Prensa de José Rojo Paz, entrenador del Real Valladolid. Pedimos turno de pregunta, por favor. Buenas noches. Me imagino que se va muy fastidiado, ¿no? Porque, lo estábamos diciendo ahora en directo, el Valladolid ha sido capaz de plantar cara y el Madrid no ha doblegado al Valladolid hasta el último instante y de penalti. Y vuelta con la burra al trigo. ¿Qué es que le dan la mano? No, coño, en San Mames también le dan la mano al otro. Es que estoy cansado, joder. Que piten todas y sabemos por dónde vamos. Estoy indignado. Yo estoy, estoy. Que es que le pongo la imagen del penalti en San Mames y vemos la comparativa. Vemos la comparativa. Y a mí me la pitan y esta no. Entonces, ¿cómo no voy a estar indignado? Joder, es que hemos hecho un partido ante el Madrid. Los primeros 20 minutos hasta que hemos ajustado. Hemos salido ahí un poco dubitativos. En cuanto hemos ajustado, hemos tutelado al Madrid todo el partido. Y las dos ocasiones más claras son nuestras. Ellos también han tirado una por arriba, que se ha quedado ahí el balón, sí. Podríamos haber marcado todos, ¿no? Ellos también han tenido, nosotros también. Pero se abre el partido de una manera rara. Rara. Y que, espérate, que sí, que sí. Ya está. Nos vamos para casa y nos lamemos las anidas, tragamos bilis y a pensar en al la vez. Pero me voy orgulloso del equipo, ¿eh? Hostias. Y la gente se ha ido orgullosa y no se ha aplaudido. No podemos. Yo creo que hemos dado. Esto lo podemos transmitir todos los días. Lo que hemos hecho hoy. Transmitir energía, transmitir. Es verdad que hemos salido un poco, yo creo que con mucho respeto, ¿no? Y estamos seguritos aquí. Cuando nos hemos soltado ya con balón, hemos conseguido salir. Más en esas transiciones hemos conseguido salir y acular al rival y hemos estado ahí. Hemos estado, creo que hemos hecho un partido fantástico. Todavía tenemos que ir mejorando, pero cada vez estamos mejor. Yo cada vez veo al equipo mejor. Hoy hemos perdido. Bueno, nos hemos perdido. Pero de este partido vamos a salir reforzados. No tengáis ninguna duda. Hola, míster. Buenas noches. Si me permite rogar un poquito en la herida. Le ha pillado cerca la expulsión de Sergio León. Si es lo que usted ha visto o ha escuchado. No estaba mirando para el penalti. No sé. Dicen que ha hecho algún gesto o algo. No sé. Veremos a ver. Veremos a ver el acta y veremos a ver las imágenes. A ver qué es lo que ha hecho. No lo sé. Todavía no tengo los datos. Sé que la ha echado y en cuanto la ha echado le he dicho que se fuera. Porque había que seguir el partido. ¿Qué tal, míster? ¿Has podido hablar con el colegiado? ¿Alguna explicación de ese penalti en algún momento? Con decirte que le dan la mano. Ya está. Tiene razón. Le dan la mano. Ya está. Pero resulta que salta para atrás. Choca con uno. Pega el balón en la cabeza del otro. Le pega en la mano porque está equilibrando. La posición antinatural. Pero sabe la gente lo que es la posición antinatural. Cuando saltas con cuatro y estás desequilibrado y como tienes los brazos. Lo que voy a tener aquí. Es que hacemos unas cosas. Pero ¿qué voy a decir? Ahora, para que me estoy quejando, ¿eh? A llorar la llorería. ¿Eh? Pero hablo de cosas justas. Que me piten lo mismo a mí. A mí no me lo pitan. Joder, y me tengo que callar. Pues no me voy a callar. Y voy a protestar con datos. Hoy me pitan un penalti que no me pitan en Bilbao. El otro es mucho más claro, ¿eh? El de Bilbao que este. Entonces, protesto. Claro que sí. Pues joder, pues faltaría más. Que encima no pudiera protestar. Con todo el respeto del mundo. Que sé que tienen una profesión difícil. La me también, ¿eh? Y que no se olviden que yo pago sus errores. Ellos no pagan los míos, ¿eh? Que no se olviden. Y por eso me quejo. Hola, Míster. Le quería preguntar por todo lo que ha pasado antes de ese gol. Porque la sensación era que el partido estaba yendo justo por donde usted quería. Por donde habían preparado. Porque su equipo estaba yendo bastante mejor. Y tenía la sensación de que iba a llegar el gol por el otro lado. Yo tenía la sensación de que nos faltaba el último empujón. Ahí estábamos, creo que teníamos el partido controlado. Y nos faltaba el último empujón de los últimos cambios. Ya estaban ahí. Justo cuando están en el borde. Para dar ese empujón otra vez un poco de fuerza y de lo que podíamos hacer. Llega el penalti. Justo, estaban fuera ya. Yo creo que el partido y el plan de partido que hemos hecho ha sido bueno. Que quizás los primeros 20 minutos ya han sido mejores y han estado más cómodos. Pero que a partir de ahí creo que hemos hecho un buen partido. Y es verdad que yo veía el partido más controlado. Igual por eso todavía me ha dolido más. Pero, ¿qué voy a decir? Es un partido que puede haber caído para cualquiera de los dos lados. Pero me duele que haya caído así. Me duele, me duele, me duele. ¿Sí? Hola. Decía el miércoles usted que el objetivo era competirle al Madrid y que el público se fuera contento y orgulloso de su equipo. Ahora, después de haber disfrutado el partido, ¿le vale con eso que usted propuso? Ya no, no. Ahora no me vale eso de momento. Pero siempre me vale, ¿no? Siempre me vale el que el equipo haya hecho el trabajo que ha hecho, que haya transmitido lo que ha transmitido. Que somos un equipo vertical con balón, que hemos llegado muchas veces a área. Que llegamos con gente. Que llegamos, somos un equipo alegre. Somos un equipo que la gente viene aquí. Joder, hemos batido el récord de abonados de la historia del Valladolid en primera división. Entonces, eso es que la gente viene aquí a gusto. Entonces, ¿me vale? Pues después de ver el partido, me queda el sabor agridulce. Pero claro que sí. Esto lo podemos hacer siempre. Que la gente se vaya orgullosa lo podemos hacer siempre. Y siempre se irá contenta cuando ganemos. Aparte del resultado de hoy, de todo lo que ha sucedido al final, qué lástima con todo lo que ha jugado el equipo. El peaje que ha terminado pagando con el 0-2, con las lesiones. No sé si nos puede comentar. Peaje duro. Sí, pues de momento Roque Mesa tenía un golpe en el muslo que se le ha quedado contracturado. Y tenía un bulto ahí en el muslo. Espero que no sea nada. O que sea poco. Y a Escudero sí que le ha amagado el Isquiotiba. No sé si será el Samy Tendernoso, el Isquiotiba, no sé cuál será. Pero tiene en el muslo, en la parte de atrás, tiene ahí una molestia. Esperemos que no sea mucho. Me alegra mucho Iván Fresneda. El partido que ha hecho probablemente contra el mejor extremo del mundo ha estado verdaderamente maravilloso. Y me alegro porque Kennedy vuelve, porque Plata vuelve, vuelen bien. Cada vez tenemos más alternativas, tenemos más jugadores. Luis ha vuelto también. Entonces, bueno, cada vez tenemos más alternativas. Pero que no se olvide nadie que vamos a sufrir hasta el último día. Nos va a tocar sufrir y sufrir. Pero vamos a ver si disfrutamos el camino. Vamos a ver si en el camino somos todos felices. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Hola, el tema de la asunción de Sergio León en Sarroja, ¿tienes que le puedan caer más de un partido? No tengo ni idea. Vamos a esperar a ver qué es. Parece que ha hecho algún gesto. Y quiero esperar a ver cómo es toda la redacción. Qué imágenes hay, porque ahí creo que habrá imágenes. A ver qué ha pasado. A ver qué ha pasado. Porque no tengo los datos, no te puedo contar. Me imagino que mañana ya tendré más cosas, pero ahora en estos momentos no te puedo contar. Ya he hecho una alusión, míster, a Iván Fresneda. No sé si era el séptimo partido en Primera División, creo. ¿Qué puede decir ya a estas alturas él? Apunta grande. Tiene 18 años. Y apunta muy grande. Porque no le pica el balón en los pies, porque es un tipo con desparpajos, un tipo muy fuerte. Y claro, le quitas a Vinicius, metes a Camavinga allí, que son gente muy rápida, muy fuerte. Pero el chico es fantástico, es muy bueno. Es muy fuerte, es muy rápido. Y hoy ha hecho un partido fantástico. Fantástico. Así que desde aquí hay que felicitarle. No es fácil parar a Vinicius. Muchas gracias. Gracias.